El día de hoy te voy a explicar cómo puedes colocar tu perfil de Trex en privado así que continúa viendo este vídeo Para esto lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la aplicación oficial de Trex tal cual como lo ves en pantalla y como ves aquí ingresamos al inicio y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte inferior de la aplicación e ingresar en el icono de perfil aquí en pantalla te lo estoy señalando una vez que entremos en nuestro perfil tendremos dos opciones para poder poner nuestra cuenta de Trex en privado la primera es simplemente dándole al botón de editar perfil y como ves en pantalla aquí tenemos esta opción para habilitar el perfil privado y simplemente le daremos a listo aquí le vamos a dar al botón de aceptar y ya nuestra cuenta de Trex estaría totalmente privada como te podrás fijar en la parte superior izquierda ahora tenemos un candadito y si lo presionamos de manera automática nos lleva también a los ajustes del sistema exactamente en el apartado de privacidad en donde vamos a poder quitar ese perfil en privado o simplemente volverlo a activar y esto ha sido todo recuerda que si este pequeño tutorial te ha servido no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!